¡Hola, Tauro! Hoy es sábado 15 de agosto de 2020 y el trabajo arduo y buscar tu propio crecimiento en lo personal será lo que te ayudará a marcar la diferencia. Para poder darle paso a ese brillante futuro que te espera, deberás dejar ir el pasado, deshacerte de las culpas o recriminaciones que tú mismo te haces, que no te dejan vivir, y darte cuenta de lo afortunado o afortunada que eres por todo lo que has vivido hasta el día de hoy. ¿Incluso lo malo? ¡Claro que sí! Cuando reconocemos nuestras fallas, cuando reconocemos nuestros efectos y nos regodeamos en las virtudes y en las alegrías, entonces hemos aprendido grandes lecciones. Y por todo lo que tienes, el talento que posees, entonces ¿por qué el miedo? Debes de ahora en adelante visualizarte desde lo positivo y lo bueno. Si logras entender el hecho de que con lamentos no se llega a ninguna parte, podrás recuperar el tiempo perdido y empezar a vivir sin angustia alguna. El universo te otorgará el poder que sea necesario para resurgir de tus cenizas, siempre y cuando seas agradecido o agradecida y comprendas que el amor es lo que te permitirá avanzar en tu existencia y transitar caminos de abundancia y tranquilidad. Procura analizar todo aquello que te hace sentir un tanto fuera de lugar en tu día a día. Y una vez que identifiques cuál es el motivo de tu apatía, podrás trabajar sin descanso para mejorar como ser humano y así darle un nuevo color a tu existencia. Brillar es lo que debes hacer. Déjate fluir con y desde pensamientos de plenitud y paz. Ya verás que con el tiempo y con tus esfuerzos continuos consigues todos esos cambios que tanto necesitas y que mereces sin duda. Además, luego podrás vivir una existencia placentera y llena de mil oportunidades para ser más feliz todavía. Acuérdate que la vida es como una enorme escalera y vamos peldaño a peldaño. No quieras subirlos de tres en tres. Hoy recibirás una buena noticia que te hará sentir más alegre y lleno o llena de grandes esperanzas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, ese molesto dolor en las rodillas no resulta del todo normal en aquellos tauranos que os estén doliendo, ya que han sido varias las oportunidades en las que te has desesperado de forma inesperada. O sea, sobre todo durmiendo, a lo mejor duermes la siesta o durmiendo por la noche y te despiertas de golpe con dolor. El dolor a veces es tan agudo que sientes de repente en tus rodillas como si se fueran a colapsar. Si bien podría tratarse de un problema en las articulaciones, lo más sensato de tu parte será asistir a tu médico de confianza para que de una vez por todas consigas saber lo que es. En el caso de los que no os duele, porque claro, no le va a doler las rodillas a todos los tauros del planeta. Es una tendencia generalizada que marcan los astros. Pero en el caso de los que no os duela, sí que es cierto que es un preaviso a temas como la regularización del calcio, la regularización de minerales para los huesos. Así que no estaría de más ver cuando te hiciste la última analítica de sangre y comprobar cómo están tus niveles de magnesio, potasio, calcio... Bueno, pues todo, todo lo que tiene que ver con el conjunto, y si tienes que complementar tu dieta con algo, pues hacerlo. Digamos que es un preaviso. Pero tú puedes con todo, vamos, no hay nada que se te resista a ti. Para el tema laboral, eres un excelente trabajador. Ya te he dicho siempre que eres uno de los signos más oficiosos, más perfeccionistas en el trabajo y cada día buscas la forma de aprender más. Eres asertivo, eficaz, atento, atenta y detallista, lo que sin duda te ha servido de mucho en tus labores diarias. Es por ello que no debes dudar que a medio plazo puedas lograr todas y cada una de las metas profesionales que te hayas propuesto, aunque para ti ya te gustaría haber llegado a ese tope, ¿no? A ese límite, a ese cielo. Lo importante es que al final te dediques a lo que crees, que es tu pasión. Por ello, cada día vas a tu trabajo con el mejor de los entusiasmos. Y justamente eso es lo que te define como un trabajador cinco estrellas. Tu inteligencia y astucia te han servido en más de una oportunidad para demostrar lo que eres capaz. Y muchas veces tus compañeros se han atascado en un tema sin solución y has venido tú y en un pispás lo has solucionado. Por ello eres respetado y sobre todo admirado por tus superiores. Si sigues así, con ese amor y dedicación por lo que haces como profesional, muy pronto el triunfo será tuyo, lo que sin duda te hará sentir realizado o realizada a nivel profesional y personal. Así que ánimo, que tienes la pista abierta. Para el tema económico-financiero, el administrar de forma responsable y cabal las cosas que tienes que hacer, lo que ganas, te permite cubrir todas tus necesidades básicas, lo que te dará seguridad y sobre todo tranquilidad. Ya que no solo podrás hacer frente a todos y cada uno de tus compromisos financieros, sino que de una forma u otra podrás apoyar económicamente a ese familiar o a ese amigo que lo necesita, que por los momentos pueda necesitar tu ayuda. Con decisiones maduras y visión a futuro, podrás garantizarte un futuro pleno y solvente. Tú puedes. Y para el tema del amor, hoy tienes un punto interesante porque si tienes pareja no tienes duda alguna del cariño tan inmenso que sientes por tu compañero o compañera afectivo. Te encanta pasar tiempo a su lado y sobre todo ir conociéndolo cada vez más y cada vez mejor. Por ello, es que la idea de vivir juntos te parece tan atractiva, si es que todavía no lo hacéis. Y es que realmente piensas que vivir junto al amor de tu vida es justo lo que necesitas para afianzar más la relación, para terminar de ser más feliz de lo que ya eres. Por eso no debes sobre todo dudar en comunicarle dicho deseo a tu pareja, ya que lo más seguro es que la misma también quiera compartir su vida contigo. Así que adelante. Si te organizas bien y además aprendéis a trabajar como un equipo, nada os será difícil de llevar a cabo. Muy pronto podréis disfrutar de una vida en común, llena de alegrías continuas y muy gratas satisfacciones, lo que os hará sentir que el decidir vivir juntos fue la mejor decisión que pudisteis tomar. Y si ya estáis viviendo juntos, haced algo, haced algo diferente. Yo que sé si en tu país está permitido dar un viajecito aunque sea al parque de al lado, ¿cuánto hace que no hacéis un picnic en un jardín? ¿Cuánto hace que no sorprendes a tu pareja llevándola al lugar donde os conocisteis? ¡Claro que sí! Mueve las energías un poquito. Si estás soltero o soltera, te has reencontrado con un buen amigo de la infancia o si todavía no lo has hecho, puede que esté al caer, puede que esté al llegar. Y te hará revivir esas experiencias que tenías atesoradas, como recuerdos inigualables. Y es que además disfrutar de la compañía de ese viejo amigo te hace sentir muy bien, por lo que crees que esa persona te está empezando a gustar y por alguna razón presientes que la misma también te gusta a ti. Además, debes ser muy cauteloso o cautelosa en tu forma de accionar. Puede que estés en lo cierto, pero como entre vosotros ya hay una amistad de años de por medio o tal vez hubo una relación hace años, deberás conducirte con sumo cuidado si estás empezando a sentir algo por alguien de tu pasado. Con palabras certeras y acciones basadas en el afecto, todo lo podrás conseguir. Así que la confianza que os tenéis será lo que os ayudará a conectaros desde el amor, si es que no ha habido nada todavía. Si es que al final todas las almas se terminan encontrando. Vamos ahora con el tema energético, porque hoy tu energía estará mediana, sin cambios importantes de la mañana a la noche. El trabajar por lo que deseas es lo que te ayudará a obtener lo que ansías. Por ello, no dudes en ti, que precisamente con esta energía mediana todo se logra. Además que eres capaz, ni por un segundo dudes. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la pasión que sientes por lo que haces, por lo que llevas a cabo. Y asimismo el entusiasmo que sientes por la vida misma, que es lo que te permitirá hacer realidad todos tus anhelos y todos tus sueños. Impulso, empujón y adelante. En negativo, cuidado con el creer que solo tu opinión es la que importa. Podría hacerte ver como una persona fría o calculadora. Aprende a respetar y a tomar en cuenta las opciones de los demás. Intenta ver de qué forma puedes manejar el tema de las opiniones. Sobre todo, ya sé que a veces irritan un poquito las opiniones que no han sido pedidas. Porque, claro, si tú le pides una opinión a un amigo o a un familiar, pues la estás pidiendo, ¿no? Pero esa gente que se entromete y te dice, te doy mi opinión y te la dan. Y mira, no había sido pedida y te sienta como un tiro. Así que ahí es lo que hay que procesar. También evitan los estados de apatía que en ocasiones puede que te invadan y te hacen sentir sin ganas de nada. Debes ser más fuerte que todo eso y luchar por lo que quieres sin descanso. Para el tema de los estudiantes te fascina estudiar, pero te has dado cuenta que al redactar o escribir los distintos textos que te asignan se te hace un tanto complicado. Es por ello que deberás dedicar horas extras a la escritura si de verdad quieres salir muy bien de tus actividades académicas diarias. Con un poquito de práctica y dedicación podrás mejorar en la redacción de textos y así mejorar tus habilidades como futuro profesional. Y para el aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día encantador, con una dulzura, con un saber hacer maravilloso. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio tienes un día fuerte, feliz, pasional y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo tuyo propio, la verdad es que te vas a llevar muy muy bien con personas de tu mismo signo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Tauro!